Podrán decir que estoy perdido Que no está bien, que está prohibido Que se ve mal y que hace daño Y que es pecado estar contigo Podrán decirme que me aleje Que lo mejor es que se deje Que lo haga antes que sea tarde Sino que me atenga mi suerte Que saben ellos del amor Que saben ellos del amor Que saben ellos de pasión sin medida De jugar en ser la vida De planear el encuentro De arriesgar todo o nada Que saben ellos de miradas Que saben ellos de amarse con locura De inventar esa aventura A dúo y en secreto Y que todo sea un reto Que saben ellos Que saben ellos de amores como el nuestro Podrán decirme que me aleje Que lo mejor es que se deje Que lo haga antes que sea tarde Sino que me atenga mi suerte Que saben ellos del amor Que saben ellos del amor Que saben ellos de pasión sin medida De jugar en ser la vida De planear el encuentro De arriesgar todo o nada Que saben ellos de miradas Que saben ellos de amarse con locura De inventar esa aventura A dúo y en secreto Y que todo sea un reto Que saben ellos de amores como el nuestro Que saben ellos